No hay un acuerdo para que el PRI encabece. La ley es muy clara, la tercera fuerza parlamentaria es la que debe encabezar y esa tercera fuerza es el Partido del Trabajo. Nosotros llegamos en 2018 como tercera fuerza. Morena 198 legisladores, el PAN 81 perdió dos de inmediato que se declararon independientes, el PT con 61, Encuentro Social con 56, y el PRI en quinto lugar con 45, menos del 10% de los legisladores de la Cámara. Tenían la presidencia, tenían la mayoría de gobernadores, la mayoría de legisladores a lo largo y ancho del país y se fueron en la presidencia a un tercer lugar lejano y en la Cámara de Diputados al quinto lugar. Los senadores caben una combi, los senadores del PRI. Entonces fueron avasallados por el pueblo. Hubiera votado un poco más y hubieran desaparecido. Y ahora hablan de los acuerdos fundacionales y que le toca al PRI. Están perdidos, eso no dice el acuerdo. El acuerdo, la ley que rige la Cámara establece muy claramente que si tienes mayoría absoluta, tienes la Junta de Coordinación Política que es el órgano de gobierno de la Cámara, lo que encabeza Mario Delgado. Pero dice, no previó, previó eso y no previó que la mesa directiva pues pudiera suceder que alguien tuviera mayoría. Y la ley establece que no puede ser al mismo tiempo presidente de la Junta y presidente de la mesa. Entonces el primer año que era impensable que el PAN o el PRI encabezaran la mesa directiva, improbable, imposible. Se acordó lo obvio, que Morena que era mayoría tuviera la mesa y tuviera la Junta de Coordinación Política. El segundo año, la segunda fuerza, que fue Acción Nacional y que fue una crisis severísima para que eso pudiera hacerse realidad. Y que hoy hay legisladores que nos dicen, les advertimos que Laura Rojas iba a ser... Era obvio que ese riesgo existía, la controversia constitucional, usando de fraude a la Guardia Nacional, al presidente y de militarización. Y ahí, Gerardo, es que... No más termino. Y entonces, este tercer año sería suicida que el PRI encabece. Suicida. ¿Por qué suicida? Porque viene el presupuesto 2021, que es el presupuesto que más presión va a tener. Si nos tomaron la cámara los dos años anteriores, en esta ni te platico.